Hola Joss, Joss, estoy aquí desde Japón, Kanazawa. Joss, estás increíble. Joss, qué delicia y qué regalo de Dios tenerte con el cachorro en un mismo programa. Besos a todos. Joss, estamos aquí todos sus hermanos apoyándolos enormemente. Todo lo que empieza acaba. Sé que están tristes, pero ha sido un gran trabajo de su parte. Ha sido muy entretenido y muy divertido. Y yo le voy a los chavos. Eso. Mucho ánimo y éxito. Yo los felicito a todos. Y prepárense porque sus voces están en juego. ¡Ahora! Todo cambió dentro de mí. De blanco a negro a color te convertí. Y fue tan fácil quedarte tanto, algo que no imaginaba. Voy a perderme en tu amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más, llevo contigo amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Tengo que decir que todo te di. Y no hay como explicar, pero menos. Lugar simplemente así lo sentí. Cuando te vi. Cuando te vi. Todo camión. Cuando te vi. Ay, me encanta.